buenos días bienvenido a un día más de las meditaciones del calendario de bondad ya pasó la nochebuena la navidad y estamos ya en el día 26 ya quedan pocos días para que termine este año aún podemos hacer algunos actos de bondad y visualizarlos en nuestras meditaciones diarias realiza algo bueno por la naturaleza efectivamente no habíamos dedicado ningún día a realizar algún acto de bondad por la naturaleza puedes desde visualizar el sembrar un arbolito hasta recoger la basura cooperar en algún aspecto que evite el calentamiento global del planeta ayudar a que se utilicen menos cosas con plástico hay muchas maneras que puedes visualizar hoy de trabajar por la naturaleza de realizar un acto de bondad vamos a comenzar como siempre sentándonos tomando una respiración suave y profunda cruzando nuestras piernas cerrando nuestros ojos y colocando nuestras manos sobre nuestras rodillas una vez que estás cómodo y acomodado toma tu primera respiración inhala con conciencia visualiza o decreta recuerda que es tu mente la que le da aún más fuerza a tu respiración correcta realizando decretos que programen tu subconsciente o visualizando tu respiración toma aire 1 2 3 y suéltalo suelta 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 el estrés suelta todo lo que te molesta haz una pausa centrando tu atención en tu respiración haz una pausa centrando tu atención en tu respiración contrayendo y expandiendo tu abdomen contrayendo y expandiendo tu abdomen toma aire 1 infla tu estómago como si fuera un globo 2 3 retén un momento y suelta suelta humo negro suelta desarmonías suelta todo lo que te molesta para quedar en completa paz tranquilidad puedes observar como tu respiración está más tranquila puedes ver el poder de la respiración en la plenitud que sientes con cada respiración al observar como tu mente se va tranquilizando como sientes bienestar en tu cuerpo concéntrate en tu trabajo de visualización puedes imaginar visualizar o proyectar en tu pantalla mental la naturaleza y qué actos de bondad realizarás hoy por la naturaleza plantarás un arbolito donarás plantas a algún lado recogerás basura limpiarás áreas que pueden estar afectando a los animales en el mar o en el bosque hay muchas formas de realizar algo bueno por la naturaleza de manifestar hoy tu bondad y de elevar tu vibración con esta meditación visualiza el verde de la naturaleza la plenitud de la naturaleza y cómo con tu apoyo crecer aún más cada granito de arena en este universo cuenta sirve ayuda somos parte de un todo y cada pequeño granito de arena que podemos poner ayuda a la naturaleza y al universo visualiza toda esa basura que puedes ayudar a recoger en el mar en el bosque o simplemente en tu ciudad si vives en áreas urbanas todo esto trae paz a tu corazón como siempre visualiza utilizando tus cinco sentidos observa los colores la profundidad de los claros y los oscuros observa las texturas imagínate tocando y sintiendo las texturas si son suaves o rasposas percibe los aromas los olores si puedes prueba algo de la naturaleza si puedes prueba algo de la naturaleza cómo es su sabor si estás en el mar prueba el agua cómo es el sabor del mar el visualizar con tus cinco sentidos te proporciona mayor claridad de estar en el aquí y en el ahora te ayuda a concentrarte te ayuda a grabar las imágenes con mayor fuerza en tu subconsciente observa ese acto de bondad que hoy tienes por la naturaleza y observa los sentimientos que percibes percibe también tus sentimientos tus emociones este es un tiempo de bondad este es un tiempo de bondad de cosechar todo lo sembrado en el año pero también de agradecer por todo lo recibido y que mejor que agradecer realizando actos de bondad durante cada uno de los días de este hermoso mes quédate todo el tiempo que desees visualizando tu acto de bondad por la naturaleza cuando termines recuerda tomar una respiración suave y profunda antes de volver a tu estado normal de darte un tiempo para mover tu cuerpo antes de incorporarte conserva una hermosa sonrisa por el resto de tus días y de tu día en especial por el resto de tu día gracias gracias soy Kone Garrido instructora de Kan Yoga y Meditación nos vemos mañana para otra meditación del calendario de bondad hermoso día para ti y